Ha llegado la persona de mi vida Ha llegado lo que tanto había esperado Dios por fin se acordó Y ha escuchado mi voz Y por fin me ha besado Hoy tengo una razón Para estar más feliz El amor ha llegado Y me hace sentir como nunca sentí Y me hace besar como nunca pensé Está dentro de mí No se quiere salir Este amor tan real Que me eriza la piel Y me siento enamorado Enamorado, locamente ilusionado Porque yo siento que por fin Dios ha mandado el amor a mi vida Y eres tú Yo quiero un besito Pero no es tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito Pero no es tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Y me haces sentir Que con solo besarte Me robas mi alma Y me siento feliz Y me siento feliz Cuando rozas tu labio Y tocas mi cara Yo quiero un besito Pero no es tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito Pero no es tu boca Y cómo evitarlo si tu boca me provoca Y me hace sentir Como nunca sentí Y me hace besar Como nunca dice Está dentro de mí No se quiere salir Este amor tan real Que me eriza la piel Y me siento enamorado Enamorado, locamente ilusionado Porque yo siento que por fin Dios ha mandado El amor a mi vida Y eres tú Yo quiero un besito Pero no es tu boca ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito Pero no es tu boca Y cómo evitarlo si tu boca me provoca Yo quiero un besito Y me hace sentir Que con solo besarte Me robas mi alma Y me siento feliz Cuando rozas tu labio Y tocas mi cara Yo quiero un besito Pero no es tu boca Y cómo evitarlo si tu boca me provoca Yo quiero un besito Pero no es tu boca Yo quiero un besito